¡Hola Chis! Bienvenidas un día más al canal Si eres nueva por aquí, me presento Yo soy Ana Lucía y ella es María José, L, Chimayor Y este es nuestro canal Marana Estamos muy emocionadas por el video de hoy Porque es uno de los videos que a ustedes más les gusta Porque a todas nos pasa, estoy segurísima Que no sabes qué ponerte Y más aún si eres una chis trabajadora Una chis que estudia Y pues hace muchas actividades durante todo el día Así que el video de hoy es un video de looks de oficina Y también queríamos aprovechar y contar Algunos básicos o prendas básicas que deberías tener en tu closet Si es que estás iniciando tu vida laboral O si es que ya trabajas Y antes de empezar con el video No te olvides que tenemos Instagram Donde nos puedes seguir como marana.gm Y Facebook donde nos puedes seguir como Marana A Secas Sin más Para que te enteres un poquito más de lo que hacemos día a día Por ahí colgamos fotitos, etc. Así que para estar más unidas Esto, por si acaso Si es que tú todavía no estás trabajando Pero eres de las chis que nos escribe Que qué se va a poner en sus exposiciones Este video también te va a servir Para la enciclopedia de la vida de las exposiciones Y ahora sí, sin nada más que decir Vamos a empezar con el video Y este video lo estamos haciendo en colaboración con Cliché Es una marca con la que nos contactamos hace poco Visitamos la tienda y nos gustó mucho la propuesta Así que queríamos mostrarles las prendas que más nos gustaron Y que nos ayudan un montón a poder ejemplificar lo que queremos explicarles en este video Que es un video que queríamos hacer hace mucho tiempo Así que vamos a empezar contándoles un poquito las prendas que consideremos básicas Y después, si es que tú quieres saltarte toda esta parte Porque tú ya eres una maestra con todo lo que es básicos y de ropa, de trabajo Pues te puedes ir de acá a unos... ¿Cuánto nos vamos a almorar? Yo creo que a acá a unos 4 minutitos Y está la parte del style Yo voy a empezar hablándoles de los pantalones Obviamente es un básico porque nadie va acá al laptop, en Solkan Así que voy a empezar hablándoles de los pantalones El primer pantalón que les voy a hablar es obviamente el clásico pantalón Negro, es básico que tengas un pantalón negro Porque bueno, le da un toque sobrio al look Siempre el negro es elegante, todo el mundo lo sabe Así que un pantalón negro de este que tenga un corte clásico Y que sea de este material que se ve un poco más formal Te va a ayudar a armar bastantes looks Y va a ser muy útil Ojo al piojo Que que sea de vestir no quiere decir Que tenga que ser de tela de desastre Que tenga que ser acampanado Ojito, ojito, ¿ok? Puedes encontrar pantalones de vestir que sean a la cintura Como este que queda medio a la cintura Y que sea pues pitillo Es importante que tengas un pantalón negro Pero obviamente también tienes que tener un pantalón de algún color O algún estampado que te ayude a hacer looks un poco más arriesgados Tienes estampados que son fáciles de combinar Como por ejemplo los polka dots Chiquititos Y por otro lado están los estampados un poco más grandes Un poco más arriesgados Que son por ejemplo estos de acá Y te recomiendo que cuando uses un pantalón de algún color O algún estampado un poco llamativo Lo complementes con tonos neutros Arriba y abajo Para que no se te sea tan difícil de combinar Pero si tú ya eres una maestra Y tienes diplomado en combinación de estampados Pues puedes combinarlos con otros estampados Y nada, vas a armar un look genial De todas maneras los cortes que escojas en el pantalón Van a depender de tu cuerpo De tu tipo de cuerpo Lo que a ti te quede mejor Con lo que tú te sientas más cómoda Y los colores estampados los puedes escoger por ejemplo De acuerdo a lo que esté en tendencia Etcétera, ¿no? Pero básico negro Otra de las prendas que les van a ayudar a armar diferentes looks Son las blusas Las que tengo aquí son un poco ya más veraniegas Porque de hecho ya estamos entrando en un clima más cálido Pero en invierno también podemos optar No solo por blusas Sino también por cafarenas O chompas de cuello alto Que nos van a ayudar a armar diferentes looks Pero en este caso nosotros tenemos estas blusas Que tienen un corte bastante clásico Y es bueno tener prendas así Porque son prendas que no pasan de moda Entonces vamos a poder utilizarlas Por el paso y paso de los años Y en dos colores Que ya sé, ustedes van a decir Hay que aburrido, blanco y negro Pero en verdad son colores Que siempre nos van a ayudar a armar diferentes looks Así que una blusa blanca y una blusa negra Creo que son básicas en tu closet Si estás empezando recién esta vida laboral Para que así puedas armar diferentes looks Con poquitas prendas Claro que no debemos dejar de lado Y comprar blusas estampadas O blusas de algún color Que te asiente muy bien Y que puedes combinar Y te pueda ayudar a armar diferentes looks Tenemos el pantalón que nos mostró la Chi hace un momento Y podríamos armar dos looks diferentes con estas blusas Porque podríamos combinar El pantalón con esta blusa negra Pero también podríamos combinar El mismo pantalón con esta blusa blanca Y así tenemos dos looks diferentes Para nuestra semana Y la idea es que vayan complementándolo Con diferentes accesorios Ya sea un bolso de algún color diferente O zapatos de algún color más llamativo Para que así el look no esté tan plano Ahora sí Hablamos de abrigo Yo sé que ahorita ya está haciendo un poco de calor Pero como yo sé Tú que eres una Chi trabajadora Que sale Me levanto muy temprano ¿Cómo estás haciendo? Me levanto muy temprano Para ayudar a mi buen persona Esto quiere cantar muchacho provinciano Sí Soy muchacho provinciano Me levanto muy temprano Ay, 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 ay No, es para ir con mis hermanos Ay, ay, ay Es nuestra historia A trabajar Porque yo me voy contigo a trabajar Amén Yo sé que si sales muy temprano Y regresas muy tarde a mi noche Temores de frío como yo Y yo creo que ahorita O lo que yo más estoy usando para aplicarme Porque ya no es época de chompas Porque en la tarde me zancocho Son los blazers El blazer es una prenda muy clásica Sobre todo para el tema de lo formal Y del trabajo Recomiendo que lo tengas en negro Y por ejemplo en algún color neutro Como por ejemplo este rosado Que te va a ayudar a armar también bastantes looks Y te va a mantener abrigada sin zancocho Y lo mejor de los blazers Es que es una prenda súper versátil Entonces no solamente vas a utilizarla Para armar looks de oficina Como muchas hemos pensado siempre Sino también lo puedes utilizar Para looks más casuales Combinándolos tal vez con un jean Un graffiti Zapatillas Así que pueden optar por otro tipo de blazer Uno que sea estampado Como este por ejemplo Que tiene estas líneas verticales Que en verdad son súper asentadoras Porque ayudan a estilizar la figura Una prenda como esta Te va a ayudar a armar un look No solamente para ir a la oficina Sino también para salir de noche Con tus amigas Por ejemplo Si lo combinas con prendas más casuales Y por último La parte de los zapatos También es importante Como siempre Tener un zapatito negro Nosotros tenemos estos de acá Que ya los deben de haber visto Hasta en la sub Pero la verdad Son súper cómodos Es un taco Que no es muy alto No se vayan a comprar Taco mil Porque no van a sobrevivir En el intento Y en punta Porque te ayuda a estilizar Un montón la figura Y también hace que El look se vea mucho más Formal Ahora siguiendo con los neutros Porque en verdad Cuando estás comprando recién prendas Para armar esos tipos de looks Yo creo que es súper importante Que tengas primero prendas neutras Y luego ir a ir comprando Una que otra prenda Que pueda complementar el look Tenemos estos zapatos Que son en un tono nude Pero son nude Tirando a palo rosa Que también sirven muchísimo Porque los puedes combinar Con rojo Con blanco Con negro Con marrón Y si tú ya estás en la etapa De ya tengo mis tacos básicos Y quiero arriesgarme un poco Entonces sí te recomiendo Que tengas Algunos zapatos De algún color En tendencia O de algún color fuerte Llamativo Que te ayude A complementar Ese outfit Por ejemplo Que está todo de negro Y que se ve muy muerto Quizás O muy plano Un zapato así Te va a ayudar A darle un giro A todo el look Y si tú no eres de tacos Porque en verdad Te la vas a pasar Caminando de aquí para allá Como le pasa a la chi Y a la vez No puedes ir con zapatillas Porque tu dress code En la oficina No es tan informal Puedes optar por Valerinas O mocasines Como estos Que de verdad Se han vuelto a mis favoritos Cuando no quiero ir Con zapatos altos Estos zapatos Van a ayudar también A que el look Igual se vea formal Pero vas a estar Mucho más cómodo Durante todo el día Así que unos mocasines O unas valerinas También son súper Básicas Importantes Y ahora sí vamos a pasar A la parte del styling Pero no se olviden Que las prendas Que les hemos mostrado Son de Cliché La tienda se encuentra En el centro comercial Caminos del Inca Pero también tienen Otros locales Así que en la cajita De información Van a encontrar Las direcciones Y sin nada más que decir Vamos a ver los looks Para el primer outfit Elegimos una combinación De colores Que ahora nos encanta Y que va a estar Súper en tendencia Y es la del rosa Con rojo Combinamos este pantalón Rosa de cliché Que tiene estas rayas laterales Que le dan un look Más sporty Con accesorios En tonos rosa Como los zapatos Y el bolso Y una chompa roja Que podríamos cambiar Ahora por una blusa O tal vez una chompa Más delgada Porque el clima Ya está mucho más calio Lo que más me gusta De estos looks Es que podemos darles Una onda más casual Si cambiamos una sola prenda Como los zapatos Para este look Utilizamos el clásico Pantalón negro Pero lo combinamos Con una blusa estampada Estilo polka dots Para darle un look Más original Unos zapatos negros Y una gabardina beige Como el look Ya tenía colores muy neutros Decidimos complementarlo Con una cartera roja Para darle un toque de color Un pantalón estampado No puede faltar en tu closet Porque nos van a ayudar A armar diferentes looks Y como queríamos Que el pantalón Fuera el protagonista Del outfit Lo complementamos Con prendas en tonos neutros Una chompa blanca Un maxi chaleco negro Un bolso camel Y unos mocacines negros Para este tercer outfit Decidimos probar Con la combinación De dos estampados Este pantalón de cliché Tiene el estampado Polka dots Muy sencillo Que nos permitió Combinarlo con esta blusa Rayas Elegimos una blusa Con un color bastante cálido Para balancear los estampados Para los accesorios Utilizamos colores neutros Negro en los zapatos Y blanco en el bolso El protagonista De este look Definitivamente Es este blazer Nos gustó mucho La combinación De colores Nos parece Un estampado Súper original Y estas rayas verticales Nos ayudan A estilizar mucho La figura Lo combinamos Con esta chompa palo rosa Y este pantalón negro Ambos colores Muy neutros Que ayudan A que el protagonista Del look Sea el blazer Los accesorios También decidimos Mantenerlos en tonos neutros Así que combinamos La misma gama de colores Zapatos rosa Y bolso blanco Este es un outfit extra Para un after office Y ya saben Que a mi me encanta El after office Y es que en algunos trabajos Los viernes Hay un dress code Un poco más informal Así que si este es tu caso Puedes utilizar un blazer Para darle un tono Más formal al look Pero combinarlo Con un graffiti Y un jean Unas botas Que complementen el look Y así tu outfit Va a ser casual Pero con una prenda Tan clásica Elegante Y versátil Como un blazer Y bueno chis Eso fue todo Por el video de hoy Esperamos que de verdad Les sirva muchísimo Sobre todo si es que Recién están empezando Su vida laboral O ya la iniciaron Y están un poco perdidas Quédense contarnos En los comentarios Cuál ha sido Su look favorito El mío creo que fue El look del after office Porque ya sabes Que a mi me encanta El after office Me encanta El instrumental Y tampoco se olviden De darle un like Nos ayudaría muchísimo Si es que le dan like A este video Si les ha gustado Para saber Si este tipo de videos Les gusta Y poder de repente Hacer una escuelita De oficina Una escuelita La escuelita de las cheese Y sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente video Chao 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 Chao